¡Por favor, doctor de la calle! ¡Sí, ya! ¡Más cándido, qué gusto de verte! ¿Cómo estás? ¡Un gran saludo, hombre! ¡Ah, tiempo sin verte! Me gusta saludarte. Yo soy seguidor tuyo. Estoy siempre pendiente de tus recomendaciones. ¿En serio? Pero en serio. Es más, nos podríamos aliar en la segunda vuelta, como vamos a quedar los dos así. Ah, bueno. Oiga, muy buena idea. Entonces, si no salíamos, le ahorramos la plata de la segunda vuelta a los colombianos. Y tú tomas la vicepresidencia, yo la presidencia y partes sin novedad. Bueno, un momentico. ¿No te sonó tanto? No, podremos... Es que aquí para negociar creo que yo soy más difícil que los de las FARC. No puede ser. Eso sí no te lo creo. Después de cinco años en La Habana, maestro, no me vengas a dar reacciones. Pero además yo creo que nos complementamos, cándido. Mira, por ejemplo, a mí me falta pelo y a ti te sobra por lo que estoy viendo. Ah, no, si quieres. O sea, que realmente es la mezcla ideal para Colombia, ¿no? Pero es que esto es una peluca. Te puedo pasar el dato. Quisiera hacerte una pregunta personal. Sí, señor. Porque mi campaña no tiene detrás un partido. ¿Tú sí tienes apoyo total de tu partido? ¿Tú sí tienes un partido o... Está muy partido. Oiga, qué pregunta más insidiosa, hombre cándido. Qué peligro eres tú. No, a ver. Ahí hubo dificultades, pero lo último que han dicho particularmente los congresistas es que unánimemente me apoyan. Pero es que mi lenguaje no va solo a los congresistas. O sea, ni siquiera a los militantes liberales. Hay mucha gente que está de acuerdo con la paz, con que aquí no haya discriminación. Yo me refiero y me dirijo fundamentalmente a muchísimos colombianos. Yo siempre he sido partidario de la paz, pero parece que no todos lo son, ¿no? Usted, digo, tú... Tú, sí. Tú, ¿no sientes que este país es como desagradecido? No, pues varias cosas. Primero, más bien muy indiferente. Algo desagradecido también, pero bueno, no reclamemos. Indiferente. A mí me sorprende, pues, gente que dice que no le importa lo que pasa en el Guaviare, ni en Puerto Asís, y en el norte del Cauca. Por eso lo que tenemos es que tratar de juntar y no de dividir. Esa insultadera me parece realmente muy mala vaina. Pero además hay que salvar la paz, hombre. Pero es que si están diciendo que lo que hay es que volverse hacia atrás, volver a empezar la negociación, o otros cinco años en La Habana, eso es una locura. Lo que hay es que cumplir y punto. Oye, ¿no te molestan que los resultados de las encuestas cada vez te acercan a mí? Sí, estamos llegando hacia ti. Pero cuando nos unamos los dos vendrá una eclosión, como se dice, eclosión, y entonces nos vamos a colocar en el primer puesto y vamos a hacer un gobierno compartido. Tranquilo que yo estoy haciendo una encuesta en donde yo decido los resultados, así que te voy a subir un poquito, ¿te parece? Me parece muy bien, dame una empujadita. Claro que sí. Eso me convirtió mucho en este momento, ¿sabes? Ya mismo. Daniel, súbele a la calle. Cuando yo actúo ante las cámaras, me controlan las manos con estas varillas, mira, con estas. ¿Ves esto? Es una varilla, ¿sí ves? Ay, ¿tú sí tienes las manos libres para actuar? Totalmente, mira, totalmente. Yo no soy títere y no sigo instrucciones, sino de mi conciencia. Están bien pegadas, ¿y cómo hago? Es que mira, a veces hasta alcanzo a ver la mano que me... Pero eso lo arreglamos. Uy, pobrecito. Oye, ¿y otros candidatos tienen así también de esas varitas, de esas varillas o no? En mi campaña decimos que yo soy el candidato títere. Y en la mía decimos, yo soy de la calle y quiero ser tu presidente. Ay, ¿quiere ser mi presidente? Sí, entre los dos, sí. Ay, sí. Ayúdame con las encuestas. Sí, pero... Le tienes que insistir a Daniel. Ah, le voy a decir. Que le quede claro. Daniel, súbele más, súbele más. Sí, sí, sí. Sí, eso. Muy bien. Ay, súbele al 110%. Eso. Y a mí déjeme el 80. Ay, pero ¿sabes qué? Me siento muy solo. Tú de pronto no tienes otro candidato títere que me presentes. Oiga, ya hicimos una promesa tú y yo y es cerradita la boca. Ahí está, yo te puedo enseñar. Ah, bueno, bueno. Tú me enseñas a negociar y yo te enseño a hablar con la boca cerrada. Pero entonces en la casa de Nariño lo hacemos. ¡Esto! Y si tú hablas con la boca cerrada eres perfecto para ser jefe de prensa de la casa de Nariño, ¿no? ¡Perfecto! Deberíamos ser hacer un dúo cómico. Tú y yo. Entonces, hagamos una cosa. Vamos a ganar. Pero si no ganáramos, yo creo que vamos a ganar. Pero si no ganáramos, pues montemos un show. O sea, cuando yo invito a una pola con De la Calle es una, ¿no? Y la mía es sin alcohol. Ah, sí. Que tampoco el alcoholismo, no, no, no. O sea, ahí sí te volviste nadaísta. Nadaísta ya. Y esa nariz roja tuya me parece un poco sospechosa, mi estimado maestro. Bueno. Se ve que vas más allá de una pola, ¿no? Sí. O será que es que yo me equivoqué de profesión y yo, por decir poético, dije político y ahí me clavaron. Ah, puede ser, ¿no? Ay, mira. Esa es una letrica. Empezar a ser un articulito, es una letrica. Sí, sí. ¿Cómo aterrizamos, confirmamos y concretamos nuestra alianza? Pues salgamos de aquí para una notaría, compañero, porque todo hoy tiene que ser escrito y firmado y con huella. Y si no, no vale. Entonces, ¿estoy listo? Pero antes de eso, ¿te puedo dar un abracito? Claro que sí, hombre. Realmente es un placer estar contigo. Ay, te doy las gracias por ese acuerdo de paz. Bueno, a ti, por el apoyo. Ojalá los colombianos entendieran la trascendencia de la paz. Sí. Pero no se te olvide de las encuestas, ¿no? No, no, ya, espera otra vez. Daniel, ¿ya le subió al doctor de la calle? Le estoy diciendo así es porque estoy hablando con él, ¿no? ¿Ya le subiste a la calle? Se subele al 250%. Eso, de una vez. Eso subele. Y resolvemos esto de un solo tajo. ¿No te parece? Sí.